El tema de hoy va a ser la continuación sobre Puertas Dimensionales, parte número 44. La anterior fue una que nos sirvió, diría, para entrelazar varias cosas distintas que hemos ido tocando a lo largo de todas estas conferencias y que hoy va a ser esa continuación que no va a terminar hoy precisamente, sino que también tendrá otra más o quizás dos más después de esta para cerrar esta temática, al menos que Dios vaya mostrando más cosas que tengan que aparecer. Bien, vamos a ver después de, si recordamos, la comparativa sobre templos que vimos la última vez en ese breve documental. Vamos a ver ahora una comparativa más. ¿Sabéis? Hubo una persona que precisamente vio la última conferencia y me escribió diciendo, ¿No has dicho nada sobre este otro templo? Pues bien, aquí lo vamos a ver precisamente. La computadora antigua de Edfu. Me gustaría que vieseis bien dónde está ubicado. Si recordáis, en la conferencia anterior estuvimos mostrando cómo precisamente desde el delta del Nilo, todo el Nilo hacia abajo, tenía también su paralelismo con esa calavera y esa columna vertebral. Pues bien, ahora mirad qué encontramos precisamente en este lugar. ¿Veis la vista aérea? Siguiendo el curso del río Nilo, a 960 kilómetros al sur del Cairo, entre Luxor y Aswan, se encuentra el templo de Horus en Edfu. Imagen por satélite de Google Maps sobre la zona de Edfu, en la que se puede apreciar el templo rectangular de Edfu. Ya lo veis magníficamente aquí, ¿verdad? Supongo que una vez veis esta imagen, ya enseguida os ubicáis, porque esto ha salido en muchos documentales, muchas veces por televisión. Es el templo de Horus, precisamente. Todos hemos visto también estas impresionantes columnatas. Pues bien, mírate esto. Las dimensiones del complejo religioso del templo egipcio de Edfu sobrepasan la proporción humana. Son impresionantes las columnas de la sala hipóstila que sobrecogen a los visitantes. Pero, ¿veis lo que tenemos aquí? Es una comparativa entre el templo de Edfe, perdón, el templo de Edfu y Unchip. No sé si lo veis bien, vamos a ver aún más detalles. Lo más extraordinario del templo de Horus en Edfu es que visitantes estudiosos de Egipto, o bien simplemente turistas que eran expertos en electrónica y en informática, han comparado la forma del templo con la forma exacta de un moderno ordenador. Y concretamente con su parte más inteligente, la CPU, la unidad de proceso de la computadora. ¿Estáis viendo el paralelismo impresionante entre una cosa y otra? Sigue diciéndonos aquí, ¿ya veis todas las piezas que hay? Aquí tenemos una comparación aumentada y más al detalle de ambas estructuras. A la izquierda el gráfico del diseño del templo de Edfu con todos los elementos arquitectónicos que lo componen. Y a la derecha la forma de una moderna computadora, resultan idénticas. En la parte superior la unidad de proceso y la parte más importante del ordenador, en donde se halla el microprocesador, se corresponde con el Santa Santorum o Santísimo del templo de Edfu. Ya veis que también tenían un lugar santísimo, como también lo tenía el cual templo, ¿lo recordáis? El de Salomón. Pero que también estaba igual en el tabernáculo, antes de que hubiese un templo de piedra. Es decir, la parte principal del propio templo, en cuyo centro se halla la Naos, el habitáculo sagrado en donde estaba la representación del dios Horus, hijo mitológico del dios Osiris y la diosa Isis. A este recinto sagrado sólo podían entrar algunos sacerdotes egipcios. De ninguna manera podía penetrar la gente del pueblo llano. La sala hipóstila, con sus columnas gigantes, se corresponde con la RAM de la computadora. La segunda sala hipóstila es equivalente a la BIOS del ordenador. La parte inferior, denominada como patio de las ofrendas en el templo, se ha equiparado a la FPU, el coprocesador matemático de la computadora. Y aquí veis las comparativas. Perfil del templo de Horus en Edfu. Los chips de los circuitos integrados electrónicos, incluyendo los chips de la BIOS, se parecen a un techo apoyado sobre filas de columnas. El techo sería el órgano del chip y las columnas serían las patillas de metal que sobresalen en la pieza. El chip de la BIOS realiza la función de arrancar la CPU, haciendo que todos los accesorios están en su lugar. Transfiere el control a la BIOS y carga el programa que se utiliza en la memoria de acceso aleatorio, RAM. En definitiva, el templo de Horus en Edfu sería un ordenador tecnológico, que arrancaría un programa sobrenatural mediante la celebración de un ritual religioso egipcio, sagrado y secreto. O al menos esto es lo que se llega a deducir aquí. Había un santuario interior principal, cuyos rituales correspondían a la élite de los maestros sacerdotes iniciados, y había unas salas y póstilas como santuarios secundarios, destinadas a aquellos miembros de base o temporales, no autorizados a entrar en el santuario principal interior. Recordemos que, según se cuenta, en la antigua civilización de la Atlántida, existía una ciencia muy desarrollada a partir del uso de los cristales, especialmente relacionado con el área de las comunicaciones. Pues bien, curiosamente hay un componente material muy utilizado en la moderna electrónica, que es el cristal de cuarzo. Esto es lo que aquí van contando. En realidad, todos los componentes electrónicos de los aparatos modernos se obtienen a partir de los propios elementos de la naturaleza, como son el cobre, zinc, hierro, carbón, cristal de cuarzo, etc. En fin, y aquí, bueno, luego ya empiezan a decir otras cosas. Pero ya veis como realmente hay cosas que nos sorprenden, y que una vez más podría haber un paralelismo con cuestión de templos, pero ahora ya veis incluso con esta tecnología que ahora es tan moderna para nosotros. Gracias. 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 Gracias.